Para todo el equipo, un espectáculo muy interesante que arranca en el día de hoy no va a ser la única función, así que atención aquellos que se están enterando por la pantalla de 360 tomen nota porque tendrán una nueva oportunidad de ver a Jairo y la canción francesa ¿Por qué? Porque tiene una impronta muy jazzera, no va a estar solo, va a estar con otro grande con Minino Garay y además con un músico europeo importantísimo para el jazz en el mundo de la música juntos van a hacer este espectáculo que como les decíamos recién tiene mucha impronta jazzera y además con la búsqueda de la canción francesa Minino Garay cuando daba notas decía que el único en toda Latinoamérica que sabe de la cultura francesa es Jairo imagínense, así que lo eligió él para hacer este espectáculo que se va a estar haciendo en la noche de hoy y repite el 12 de mayo, importante para aquellos que están escuchando las entradas van de 200 a 500 pesos y pueden estar viviendo un espectáculo que es único realmente han elegido lo mejor de la canción francesa ustedes saben muy bien, Minino Garay vive allá pero Jairo estuvo viviendo 17 años durante esos 17 años que vivió en Francia llegó a vender ni más ni menos que 5 millones de discos miren si sabrá de la música francesa, de la cultura francesa bueno, todo eso que aprendió durante los años que vivió allá porque su primer disco de hecho lo tiene en España porque contacta a un músico importante de España, ahí se va a vivir, publica este primer álbum y después empieza su recorrido por Francia todo eso que ha aprendido en el mundo europeo lo va a tratar esta noche y el próximo 12 de mayo donde a las 10 de la noche van a tener una cita con él, con Minino Garay y con muchísimos músicos a partir de las 10 de la noche en el Teatro Maipo imperdible, gracias tenemos mucha más información